¡Hola! El día de hoy tenemos un invitado especial aquí en el estudio. Él es Max, está celebrando su cumpleaños número 3 y lo vamos a sorprender con una decoración especial y con un platito de atún en lugar de un pastelito porque no sé hornear y aparte le gusta mucho más el atún. Esperemos que se porte muy bien, que esté feliz con su sesión y que salgan increíbles fotos hoy. ¿Mal? ¡Empezamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Terminamos con las fotos de Max. Al ratito les enseño el resultado. La verdad se portó súper bien, pero también él está bastante entrenado, entonces si le digo sentado o agachado o quieto, sí me escucha. Entonces fue un poquito fácil ponerlo en la cajita del avión y mantenerlo ahí. Y pues como le encantó también su platito de atún abajo del pastel falso, se portó de maravilla. Hicimos muchísimas fotos muy, muy lindas, entonces en el siguiente post les enseño el resultado. ¡Bye! Bonita noche.